Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no vengo, me voy, dejo todo atrás Quiero soñar ritmos sensual Segundo más de vida puede ser tan real I wanna make, make, make you feel, make, make, make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar Contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Real, yeah, 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 yeah Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor If you love it like I love it And you feel what I feel inside If you want it like I want it Baby let's get it tonight If you feel it say hell yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!